Música El curso me ha parecido excelente porque antes de venir no sabía que para lanzar un producto o para hacer competitivo un producto tenía yo que hacer una matriz, ¿no? ¿Por qué compra la gente? ¿Por qué debemos hacer ese tipo de investigación? ¿Por qué no debe de comprar y por qué no tiene que comprar en el futuro? Viene con la intención de fortalecer ciertas características y conocimientos referentes a marketing y me ha ayudado a identificar unos puntos débiles que no había previsto en una estrategia de marketing correcta. Yo creo que me voy con un sentimiento más claro de lo que es el marketing y cómo puedo usarlo en mi negocio. Muchos aportes nos han equipado, nos han dado herramientas de marketing, hemos podido entender un poco más el mercado, cómo se comporta el consumidor. En líneas generales, excelente el curso. Bueno, este taller es la primera intervención que hacemos con el sitio Chavimocheca acá en Trujillo y lo que hemos querido es dar fundamentos de marketing para las empresas. Como se han dado cuenta, las empresas confunden mucho marketing con ventas, mucho con publicidad. Yo creo que ya se van con una idea más clara de lo que es y sobre todo para qué les sirve. Me gustó mucho el comentario de Carla, por ejemplo, al final. Él preguntaba qué te pareció el taller y me dijo estoy apurado por irme a hacer cambios en mi empresa. ¿Qué es lo que buscamos al final del día con ese taller? Que la gente sí ve cosas prácticas, concretas, no tanta teoría, sino temas más bien adaptados a su realidad y con lo cual puedan resolver, que es lo que buscamos nosotros. ¡Suscríbete al canal!